Gracias por haber venido. En esta oportunidad queremos recibir a la empresa Nokia, con la que estamos trabajando desde hace un tiempo, para los que lo pudieron ver, el año pasado vinieron inclusive con un auto, que lo pusieron aquí en el hall, y anunciamos un montón de acciones que fuimos concretando. Este año particularmente queremos arrancar desde el inicio y darle la posibilidad que ustedes desarrollen junto a las empresas, en este caso Nokia, una serie de acciones, en algunos casos curriculares y en otros extracurriculares, en las que van a poder ir aplicando contenidos de la materia, profundizando otros o incorporando algunos nuevos. Hemos tenido una respuesta y una gana de colaborar y hacer cosas juntos que nos han motivado mucho a estar acá y apoyar mucho a lo que es el desarrollo de la tecnología con ustedes. Desde Nokia, hoy, desde el Cono Sur, para poder generar cosas para todo el mundo. La verdad que son muy afortunados, digamos, en estar en un colegio como este, por todas las cualidades y todas las capacidades que tiene para poder educar y generar, en este caso, tecnología y educarlos desde ese punto de vista con los laboratorios que tienen, con las computadoras que tienen, con los contactos y con la forma y las ganas de trabajar. La verdad que no son muchos los chicos que tienen esta posibilidad, con lo cual, aprovéchenlo, disfrútenlo y hagan las cosas que tengan ganas de hacer. ¿Quién de todos ustedes tiene Facebook, por ejemplo? ¿Quién de todos ustedes considera que está haciendo algo diferente al resto? En este momento, en algún momento de su vida. Muy bien. Bueno, en este momento, más allá de la orientación que estoy siguiendo, estoy tratando de pensar alguna idea para proyectos de todo el año, que supongo que es diferente a lo que hacen otras personas. Ninguno que levantó la mano, cuando pregunté quién está haciendo algo diferente al resto, primero no levantó la mano a nadie, nadie levantó la mano, después lo pensaron un poquito, ¿qué estaría haciendo diferente? Y se animaron a contestar luego de eso. Y se ganaron una mochila en consecuencia, que no es una cosa guau, pero lo más importante de todo esto es que están haciendo algo diferente al resto y que seguramente les está gustando y están apasionados con esas cosas diferentes que están haciendo. De eso se trata la innovación. De eso se trata poder creer en ustedes y poder hacer cosas nuevas todo el tiempo. Innovar no es exactamente hacer algo totalmente nuevo y revolucionario que nadie conoce y nadie vio, sino quizás es hacer algo que ya existe de una manera diferente. Innovar no es exactamente hacer algo totalmente nuevo y revolucionario que nadie conoce y nadie vio, sino quizás es hacer algo que ya existe de una manera diferente. Por ejemplo, para hacerle un dato directo, Facebook. Cuando Zuckerberg creó Facebook, en realidad ya la gente chateaba, ya la gente se comunicaba, ya existían ciertas cosas de redes sociales. El tipo le dio una huesta de roja, le innovó, le dio otro tipo de servicio y llegó hoy, empezó siendo una red social para dentro de una universidad y llegó a hacer lo que es hoy. Entonces, presten atención a sus instintos, presten atención a las cosas que tienen ganas de hacer y decíganse a innovar y hacer cosas nuevas. No se queden con lo que ya ha adquirido y dentro de una zona de confort. Salgan de esa zona de confort, intenten hacer cosas diferentes. Y acá le pongo algunas frases famosas, digamos, de algunas personas relevantes, digamos, en nuestro mundo. A mí la que más me gusta, la primera que puse, que de Einstein, es que en realidad es un poco más dura que esa la frase, es que es muy estúpido aquel que piensa que haciendo las cosas de la misma manera va a obtener resultados distintos. O sea, uno prueba, uno prueba, si las cosas no salen, cambien su forma de hacer, cambien su forma de plantearse las cosas o las cosas de plantear o cómo se lo han planteado desde un principio y perseveren, ¿no? Eso es lo más importante de todos. Tenga perseverancia y si una vez no sale, bueno, quizá la sexta, séptima vez salga. Para que se den una idea, ¿todos conocen el juego de Angry Birds? Sí. Bueno, ustedes saben, la empresa que lo creó se llama Robio. Primero, ¿saben cuántos juegos hizo antes de Angry Birds? ¿Cuántos? 20. 15. Mucho, mucho, mucho. Hizo, antes de tener el éxito de Angry Birds, estaban casi fundidos, ya estaban a punto de abandonar. Su último intento fue Angry Birds, luego de 52 juegos diferentes que lo intentaron hacer. ¿Está bien? Entonces, esos tipos llegaron a un momento que dijeron, bueno, probé de 52 maneras distintas, bueno, voy a probar con Angry Birds de otra manera. Y lo hicieron diferente. Lo que estoy presentando ahora es tener pequeños research centers de Nokia en estos países, que no es habitual, no es habitual que de países como los nuestros, una empresa tan grande como Nokia, tenga un centro de desarrollo y de investigación. Obviamente es muy grande la palabra, ¿no? Pero sí que con pequeñas cositas uno pueda ir innovando. Lo cual es nuestro objetivo al trabajar acá en Argentina de esta manera, es crear aplicaciones y proyectos innovadores, ¿sí? desde un colegio secundario en Argentina. ¿Está bien? Decidimos trabajar con ustedes y crear esos proyectos de innovación para el mundo desde acá. Con comunicación, con comunicación, con alancias estratégicas, con prensa, con ayudarlas a ustedes a generar inclusive ese primer currículum que pueden ir formando a partir de eso para que después saliera a un estadio más profesional o laboral. Todo lo que necesiten para que ustedes puedan crear e innovar eso, nosotros lo vamos a estar ayudando, comunicando esa aplicación, haciendo prensa de esa aplicación, destacándolas en las tiendas y comunicándolas digitalmente y en las redes sociales también desde Nokia. Con lo cual tienen todo para poder hacerlo. Espero que innoven y espero que se animen a hacerlo y cuenten con nuestro apoyo para poder lograr lo que estén pensando. Muchas gracias. Somos una empresa argentina que trabaja en proyectos mobile desde el año 97. La verdad es que, como se darán cuenta, soy mucho más vivo que todos ustedes y mi primer desarrollo mobile fue en el año 92. Lo hice para una calculadora programable Texas, una aplicación tipo el Football Manager. Así que son muchos años trabajando para mobile y la verdad es que cuando los vea a ustedes acá con toda esta posibilidad, con todos estos equipos, me da una envidia retrasada porque la verdad es que todo lo que estamos haciendo ahora es producto de muchos años y recién en los últimos 5 años con la aparición sobre todo de los dispositivos celulares, con la capacidad de proceso que tienen, es que podemos hacer lo que estamos haciendo. Para Series 60, que son los teléfonos de gama más alta de Nokia, hemos desarrollado aplicaciones para lo que son los Web Rantimes, una aplicación de tenis para seguir el tenis en vivo de todo el mundo, todo ATP, todo WTA, estamos transmitiendo más de 15.000 partidos, minuto a minuto, game a game en todo el mundo. Score Now, que es una aplicación también para deportes americanos, con esto hemos entrado en el mercado americano, con aplicaciones para fútbol, básquet, hockey. Nokia Rugby, que es para seguir el rugby nacional e internacional, la misma versión de The World, pero adaptada para teléfonos de Series 60, pero para que tengan una idea de la envergadura de lo que ha significado un proyecto que su primera versión fue en el año 2005, como ha ido creciendo, fue desarrollado, en realidad, la primera versión fue para el mundo en el 2006, y la última en el 2011, con las renovaciones que estamos haciendo este año para Windows Phone. Más de 30 liga, 20 países, hemos tenido en estos dos años más de 3 millones de descargas. Dentro de lo que es la tienda de Nokia, tiene más de 2.100 comentarios, calculen que cada comentario corresponde aproximadamente a 1.000 personas que se lo descargan, y tiene 4 estrellas, que es una calificación muy alta para 2.100 comentarios. En el año 2006 empezamos con un teléfono, el Nokia 3220, y evolucionó esta aplicación hasta llegar al Windows Phone hoy. Usamos un método de compresión de datos justamente para optimizar la transmisión de datos, para que tengan una idea de volúmenes. Por mes, en febrero, tuvimos 79.155 nuevos usuarios. Aproximadamente son 3.600 descargas diarias. Brasil y Argentina tienen el 39%, Latinoamérica prácticamente es el 70 y pico por ciento. Mucho se habla de que hay que tener grandes ideas para hacer grandes desarrollos, tener grandes éxitos. La verdad es que nuestra experiencia es que los más grandes éxitos han sido con aplicaciones como la de fútbol, que la verdad que como gran idea, no es gran idea, es transmitir partidos de fútbol, y la aplicación esta que les mostraba recién de Web, es una aplicación que lo único que tiene es el clima de hoy y de los próximos 5 días. O sea, no son grandes ideas. La diferencia está que hubo mucha pasión, mucha evolución. Imagínense que la primera versión de Nokia Golfo fue en el año 2005, estamos en el 2012, y así como decía Fernando Colangribert, hemos tenido en estos 7 años una evolución de más de 20 versiones, y ahí es donde está el éxito, más que que la idea se la grabe. Cuando hicimos el primer desarrollo en WebRandTime, necesitábamos probar el esquema de certificación de Nokia, entonces se nos ocurrió hacer una aplicación en dos días rápida para poder probar cómo funcionaba el lenguaje, cómo funcionaba el proceso de certificación. Y creamos una aplicación que en definitiva es una pantalla donde se configura el clima del lugar donde uno está. En noviembre del año pasado desarrollamos esa misma aplicación, la adaptamos para serie 40, teléfono con Nokia Browser. Bueno, el resultado es impresionante. En febrero, que es lo que les comentaba, en febrero de este año, tuvimos, ahí se ve la barra, este es un detalle del reporte de descargas en la tienda de Nokia Store de la aplicación de WebRand. Ustedes van a ver, van a decir que las columnas chiquitas son muy pocas. No, esas columnas chicas representan 1.200 descargas diarias. El día 18 de febrero saltamos a 12.620 descargas en un día, en un solo día. Y a partir de ahí seguimos creciendo. Justamente durante febrero, en total tuvimos 80.000 descargas de un aplicativo, que es una pantalla, pero marcamos diferencias, hacemos algo distinto, muy simple. Y en India, en México, en Pakistán, Inglaterra, Líbano, tenemos esas descargas mensuales. Y seguimos creciendo. Entre enero y febrero, aumentamos en un 50% la cantidad de distribución de la aplicación. Es decir, la potencia es una aplicación simple, pero distribuida globalmente en un tema como el clima, que es evidentemente de interés para todos. Están aprendiendo, están estudiando, lo van a hacer seguramente, es increíble, pero es que uno puede llegar a sentir una aplicación nuestra que tiene un millón de usuarios y con esa aplicación se divierte y de paso se gana plata. Le quiero presentar a Héctor Franco de la Fundación Adabayron, que les va a contar un poquitito de la tecnología NFC y de un proyecto que tenemos ganas también de hacer con ustedes con respecto a esa tecnología. Héctor. Antes de decir qué es la Fundación y qué tipo de cosas hacemos, un minuto nada más y pasamos al proyecto. Vamos para el séptimo año de operaciones. Estamos más relacionados con la industria que con el consumo. Participamos en lo que es Banca Móvil, por ejemplo. Estamos implementando más de tres bancos en este momento en América Latina. Proyectos de monedas electrónicas, no saben si saben lo que es, pero lo van a ver ahora. Transporte público en México, en Chile, en Dubái, en Argentina. Parking en cuatro ciudades de Argentina. Parkímetros electrónicos controlados con celulares en algunos casos. En fin, hay una serie de aplicaciones donde los celulares prestan un servicio muy interesante a la industria y digamos en aquellos circuitos donde se genera dinero justamente, donde las contratistas son empresas y allí también entendemos que hay una oportunidad. La idea es controlar a través del celular distintas partes del vehículo. Las luces, las alarmas. Disparar alarmas automáticamente. Vamos a suponer, vamos por la autopista y se detecta que la moto paró, iba a 50 kilómetros por hora y está en pocos segundos detenida en el medio de la autopista. Eso no es una situación normal bajo ningún concepto. No es posible que sea o pinché una goma o lo chocaron o algún problema tuvo. ¿Qué posibilidades tenemos con un celular? ¿Detectarlo? Podemos medir la aceleración, podemos medir presión de la, digamos, activación del freno, podemos medir la desaceleración, podemos censar en qué lugar estamos parados y comunicarlo en tiempo real a un back office. Eso es lo que queremos hacer. Medición de aceleración, desaceleración, la podemos hacer a través del propio GPS inclusive. No hay por qué disparar una alarma y mandar auxilio en el primer segundo, pero probablemente lo podemos hacer en tres segundos. sin que la persona que conduce incluso permanezca con estado de conciencia. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Transformar a ese teléfono en la consola de la moto. Quitarle totalmente los instrumentos. Digamos, quitarle, podemos dejarle alguno evidentemente de backup, pero concentrarnos en esto. atender toda la parte de monitoreo del vehículo, luces, frenos, estado de batería, posición actual, aceleración, desaceleración a través del celular y reportarla en tiempo real a un lugar. Cosa de que ustedes entren en internet, ya sea desde su explorador WAP2 o desde su explorador en el browser en internet en una desktop, en una PC, en una Mac, etcétera, y vean por dónde va el vehículo, qué le está pasando. Esto es la descripción del proyecto. Hay que desarrollar un hardware, hay que adaptar un scooter eléctrico, hay que desarrollar un software para ese hardware, o sea, un firmware, le llamamos cuando está embebido, ¿no es cierto? y el propio software que va en el celular. Lo que ofrecemos, como ya lo mencionaron, es capacitación especializada, una guía para el proyecto, ustedes van a contar con profesionales que los van a ayudar, gente vinculada a la industria, les va a ayudarlos a tomar, a seguir un plan, digamos, les van a proponer un plan, los materiales necesarios y una oportunidad para conocer esta tecnología que se va a tomar de consumo masivo en cualquier momento, esto es un hecho. Este proyecto del scooter utilizando NFC y celulares de Nokia, como otros que ahora va a lanzar la gente de Nokia, van a estar dentro del programa de proyectos que nosotros tenemos como posible, ustedes saben que el proyecto puede surgir por una idea de ustedes, por una necesidad de la escuela o por una necesidad de un externo. En este caso, esa es la característica y aparte tenemos la posibilidad de incluirlos como proyectos extracurriculares. Vamos a estar haciendo dos talleres, no son curriculares, pero son optativos y van a ser soporte un poco de lo que les contamos de darles un apoyo técnico y darles comunicación y que estén en contacto con nuestra empresa. Entonces, hay dos talleres que van a ser uno de JUT y otro de .NET, que van a ser en mayo y el de .NET va a ser más adelante y la idea es que ustedes participan de este taller y terminen, el taller va a consistir en tres clases y la tercera clase termina en una aplicación. Van a ser durante varias semanas una clase, a dos semanas más tarde es otra clase y la última van a terminar subiendo una aplicación a la tienda de Nokia y cualquier otro soporte y comunicación que necesiten con Nokia, cuenten con nosotros. la idea es que estemos en contacto permanente si ustedes necesitan alguna ayuda técnica, necesitan, están trabajando en algo y se frenan, por favor, contáctennos y también la idea es que estemos, que por ahí un día quieren conocer las oficinas, pueden llegar a venir y arreglamos un grupo y vienen y hacen un día en Nokia, conocen cómo trabajar ahí como para que tengan un contacto directo con nosotros. Los ganadores de este parte de concurso sigan siguiendo van a dar redundancia el hashtag porque va a haber más premios con preguntas de la presentación. Acérquense los ganadores. Se ganó un NN8 porque contestó dos preguntas bien, no solo bien sino que fue el más rápido en contestarlas. Lule también contestaste cuántas? Me contesté como cinco. Contestó a cinco preguntas y en una de ellas fue la más rápida y por eso se ganó un Nokia 500. También contestaste? De todas las cinco preguntas en una de ellas fue la más rápido por lo cual también se ganó un Nokia 500. Vos la contestaste también contestó todas. Bueno, en una de esas fuiste el más rápido entonces también se te creó de uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!